Aquí tenés tres exponentes que arrancamos allá, fundamentalmente Adriana y Raquel, que arrancamos hace 24 meses, a pesar de que algunos ya estábamos participando en otros sectores, pero siempre seguimos en la misma. Entonces es una manera, no celebratoria muy grata, pero sí de saber que estamos permanentemente en todas las luchas y las conquistas de los derechos que nos han robado permanentemente a partir del 2016. Es dable decirle por qué estamos acá en la Plaza de los Pañuelos, porque es el lugar de reunión donde todas las manifestaciones del pueblo están acá, no en otro lado, acá, en la Plaza de los Pañuelos, donde se decide los cabildos abiertos desde 1800. Y lo hacemos a propósito para denunciar al que está ahí en un pedestal que comenzó su primer genocidio. Entonces, esto que estamos sufriendo, la pérdida de derecho, arrancó desde 1879, ahora que se celebra 140 años del primer genocidio o de la campaña, mal llamada campaña del desierto. Bueno, cuéntenos acerca del inicio del Abuelazo, cómo surgió, cómo se dio esta idea de armar una organización donde pueda sumarse o aglutinar a los adultos mayores. Bueno, básicamente surgió de la bronca, de la pérdida de derechos adquiridos. Personalmente a mí es como que me explotó el hecho de una amiga, recientemente viuda, enferma de cáncer, le quitaron los remedios, le quitaron la pensión de medicina y dije, no, algo hay que hacer. Juntémonos, la tiré por ahí en Facebook y para mi sorpresa, porque yo no soy tan vieja acá en Bariloche, yo estoy desde el 2010, nos juntamos acá en la plaza bastante gente, a compañeros como el doctor Tumino o Ana Marx, que estuvieron desde el primer día. Y bueno, vinimos básicamente, vinimos con banderas argentinas y la consigna era cantar el himno para que supiera que los adultos mayores tenemos que luchar por nuestros derechos. Eso básicamente es lo que nos movió a empezar. Bueno, ¿y el nombre cómo lo eligieron? Estábamos, el primer punto de reunión donde fuimos a parar, después de la plaza, porque llovería y estaba, entrábamos en el invierno, fue el hall del hospital. Después que terminaban las chicas de acomodar todo y hacer la limpieza, nosotros nos metíamos ahí y éramos 7, 8, 10 más o menos. Bueno, y nos sentábamos aprovechando las sillas de los pacientes que esperan. Así que hasta que un día apareció un guardia con un policía y nos dijo que qué hacíamos ahí y a quién le habíamos pedido permiso y bueno, una serie de amonestaciones. Entonces nos mandaron a que nos ayuden, específicamente nos dijeron, ¿ustedes no tienen hijos que los ayudan, que tienen que estar mendigando en un hall de un hospital? Entonces dije, claro, eso nos hirió de muerte. Claro, porque nosotros nos sentimos independientes, potentes, seguros, y que nos abastecemos a nosotros mismos. Pero claro, al decirnos eso, nos mandó un mazazo. Así que bueno, resongamos un poco y salimos, porque acatamos, por supuesto, que nos hicieron salir. Nos hicieron salir a 10, 12 personas del col del hospital. De ahí pasamos, ahí ya, Unter, con gran sentido de generosidad y comprensión, de gremio y de compartir protestas y cosas y reclamos, nos ofreció un hermoso saloncito arriba, en primer piso, que todavía es el lugar de reunión. Así que estamos todos los martes ahí, de 4 a 6. Después, cuando entraba en receso por el tema escolar, nos ofreció el Soyen, un hermoso local, un lugar muy, muy, muy lindo en verano, que también disfrutamos mucho y por supuesto que agradecemos. Después nos hemos juntado en alguna confitería y hemos ido. Pero ahora nuestro punto es, este es Unter. Así que nuestro gran agradecimiento. Y a todos los gremios y a todas las organizaciones sociales, que están siempre y nosotros también hemos acompañado en la medida que podemos.